Que tu bendición sea amor, mi eterno Dios en mi corazón. Mi felicidad me la distes tú, al cregar tu mano esta hermosa mujer. Dulce comunión es estar ante mí, juntos caminaré en tu viña, Señor. Y sea por siempre tu amor en nosotros, eterno Dios. La, 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 la. Que tu bendición sea amor, mi eterno Dios en mi corazón. Mi felicidad me la distes tú, al crear tu mano esta hermosa mujer Dulce comunión es estar ante ti, juntos caminaré en tu viña Señor Y sea por siempre tu amor en nosotros, eterno Dios